Los Cameramen, son seres de otro universo, con cualidades humanas, con la peculiaridad de tener cabeza de cámara, y ser una especie de robot. Estos, al ser cámaras, poseen la capacidad de grabar todo lo que ven. Estos, empezarían a usar su habilidad para proteger el multiverso, ya que de alguna manera, ellos podían viajar entre estos, así que, los Cameramen, encontraron una amenaza, y no solo de un universo, sino que esta podía acabar con todo el multiverso, se trataba de un ser que podía alterar la realidad a su antojo, este se llamaba, Male 09, este destruía la tierra de cada universo solo por diversión, al ver los Cameramen esto, fueron al universo donde se encontraba, pero 09 vería al Cameraman que lo estaba grabando, y lo acabaría. Los Cameramen, pronto estarían en contra de unas amenazas más, y por ello, fueron muy conocidos en otros universos, ya que los Cameramen grababan lo que hacían, y a quien venían, subiéndolo a un sitio, llamado, MultiverseNet, ahí todos veían y se informaban de todo lo que ocurría para que la humanidad esté a saldo. Mientras tanto, en otro universo, un laboratorio, llamado, Hill Slats, estaría por darse a alguien, alguien llamado Blue Gray, quien sería el nuevo administrador de este, mientras algunos científicos estaban en desacuerdo por alguna razón de que él sea el nuevo administrador del laboratorio. Mientras tanto, en otro universo, una variante de Male 09, se daría cuenta gracias a los Cameramen que una variante suya tiene poderes y es malvado, variante la cual ya está muy cerca de su universo, ya que ningún cameraman era oponente para él, y otros estaban en otros universos, así que 09 bueno, siendo muy inteligente, buscó a alguien más que le ayudara, Male 07, otro ser capaz de alterar la realidad, aunque este no es ni malo ni bueno, Male 09 bueno iría con Male 07 para hablar de eso, pero 07 le dice que esa grabación la sacó de Vimeo, pero 09 menciona que fue gracias a los Cameramen, y a este punto, muchos de ellos murieron, por lo que, ambos Male llegan a un acuerdo, 09 le mostraría las variantes de 07 poderes a cambio de derrotar a 09 malvado, ya que el ego de 07 no le permite saber que existen más como él, y quiere acabarlos. Así que ambos viajan a otro universo en busca de 09 malvado. Mientras tanto, en el universo donde Blue Gray administra un laboratorio, este desapareció misteriosamente, y alguna extraña razón, los científicos se fusionaron con un inodoro, ahora no poseían brazos ni piernas, y estos obtuvieron mayor inteligencia, y ahora saben hablar todos los idiomas de la tierra, pero estos, decidieron hablar un idioma que solo ellos entenderían. Mientras tanto, en Ohio, un DJ que por alguna razón vuela, tocaba música en su baño. También, hay dos amigos, los cuales cantan algo llamado Sleepwalk, estos dos mientras cantaban, encontrarían a Male 07, pues este se saltó de un edificio cantando una canción, pero bueno, al mismo tiempo un soldado que imita sonidos estaba peleando, pero, todos en ese universo, se dan cuenta que Male 07 llegó, todos miran a 07 flotando haciendo el beatbox, mientras eso ocurría, apareció un inodoro con cabeza, que por alguna razón era igual que los científicos, y este hablaba igual su idioma, y por razones desconocidas, empezaron a haber más y más, y en un momento de sueño de Male 07, este sueña que una variante suya, convertido en inodoro quiere matarlo, incluso canta la misma canción, como si más que un sueño, fuera una visión de lo que está pasando. Ya que los inodoros, que ahora llamaremos, Skibit y Toilets, estaban tomando la tierra. Por alguna razón los humanos no les temían, aunque, la verdad no es raro, ya que pasan cosas así siempre, como alguien lanzándose del techo de un edificio con patineta, con una canción, seres con poderes, Spiderman, etc. Así que no veían a los Toilets como una amenaza, pero los cameramen sí, así que algunos fueron a investigar, siendo el cameraman de traje negro, el de camisa rosa, y el cámara gris de camisa rosa, y algunos más, veían que era lo que los Toilets hacían, obviamente iban grabando todo para guardarlo. Mientras, otras personas convivan con los Toilets como si nada, incluso Spiderman, y este, quizás sea Male 09 malvado camuflado, con ropa diferente y observando que es lo que hacen todos. Muy extraño, ¿no? Los Sleepwalk, serían convertidos en Toilets, pero no les gusta su idioma y siguieron cantando el Sleepwalk, mientras, en un restaurante, todos empezaron a usar inodoros como sillas, y comían. Y todos se quedan con cara de WTF al ver a los Toilets, pero el Toilet con su canción, convierte a los del restaurante en Toilets, entre esa gente, estaba Jimman, un ser muy poderoso que lamentablemente fue convertido. Debido a su poder, este se hizo gigante, y fue nombrado como el líder de los Skibid y Toilet, liderazgo que duraría poco, pues una variante de los Skibid y Toilet que no se sabe de donde vino, los Astro Toilet, tomarían el control, su jefe, el Boss Astro Toilet, y Jimman harían un trato, y pelearían juntos, pero Jimman sería solo el comandante, solo podía tener a los Skibid y Toilet como suyos, pero el Boss Astro tendría el poder de todos, y de sus Astro Toilet, ya que estos eran superiores, con habilidades extrañas, como levitación, super velocidad, y algunas escupen Toilets explosivos, así que Jimman descontentado, aceptó, los Skibid y Toilet se esparcieron como plaga, convirtiendo a los Sleekwalk, al soldado, al DJ, y Jimman, y prácticamente toda la humanidad, incluyendo a los presidentes, se veían inodoros por todos lados, así que, los Cameramen, tenían más que claro, los Toilets son una amenaza, así que parte del ejército humano les ayudó, combatiendo algunos de sus soldados, pero atacarlos era inútil. Había Toilets enormes, y voladores, aún así, los Cameramen no permitirían que esto siga, así que llegarían más Cameramen a ayudar a combatir a los Toilets.